Ayer supe que ibas a viajar, pero ya sabía que ibas a viajar. No supe que ibas a viajar hasta que me lo dijo Juan. Cuando Juan me llamó esta mañana, no sabía que ibas a viajar. La diferencia entre supe y sabía es bastante complicada de comprender para la mayoría de personas que están aprendiendo español. Entonces, hoy te vamos a explicar en detalle cómo funciona. Supe es el indefinido de saber, y sabía es el imperfecto de saber. La diferencia entre el indefinido y el imperfecto ya la miramos en un video anterior. Lo puedes revisar dando clic aquí si no lo has hecho. Pero en algunos casos, el imperfecto y el indefinido cambian de significado un poquito. No son exactamente iguales, no se usan igual. Y este es el caso de supe y sabía. Entonces, te voy a explicar cómo puedes saber cuándo usar supe y cuándo usar sabía en diferentes situaciones. Y también vas a entender por qué se usan cuando lo escuchas en el español. Primero, voy a darte una pequeña explicación del indefinido y el imperfecto, por si no te acuerdas. El pretérito indefinido se utiliza para describir acciones terminadas que no tuvieron mucha duración o que sucedieron una vez. El imperfecto se utiliza para describir acciones que duraban mucho tiempo en el pasado, que no habían terminado o que eran continuas. También se usa para escribir cosas que se repetían, como hábitos o rutinas. Entonces, repasemos la conjugación del verbo saber en indefinido y en imperfecto. En indefinido es, yo supe, tú supiste, él supo, nosotros supimos, vosotros supisteis, y ellos, ellas o ustedes supieron. En imperfecto, yo sabía, tú sabías, él o ella sabía, nosotros sabíamos, vosotros sabíais, ustedes, ellas o ellos sabían. Entonces, entremos en materia. Vamos a ver cuándo usar supe y cuándo usar sabía. También miraremos los casos de no supe y no sabía, que a menudo pueden ser más difíciles de distinguir que los afirmativos. Para entender esto mejor, ten en cuenta las diferencias entre un indefinido y un imperfecto, ya que tienen que ver. Supe indica una acción puntual en el tiempo. El momento cuando me enteré, cuando comencé a saber, da inicio al estado de ser de sé, de una persona. Describe el momento en donde me enteré, me dijeron, leí, escuché, etc. Si ayer supe que iba a viajar, entonces ayer leí un mensaje en el que me decían que ibas a viajar, o Juan me dijo que ibas a viajar. Sabía indica una duración prolongada del saber, que ya estaba en el estado de saber, el conocimiento de algo, por un tiempo. Si ya sabía que ibas a viajar, bueno, desde hace un rato, a partir del momento en donde estoy hablando, ya tenía el conocimiento de que ibas a viajar. En imperfecto, básicamente no consideramos ni explicamos cuándo comenzó y terminó la acción. Simplemente que estamos en el medio de ella y que tiene una duración extendida, tanto hacia el pasado del momento y hacia el futuro del momento. Puede que en el presente la acción ya haya terminado, pero eso no se especifica dentro de la oración cuando se utiliza el imperfecto. Sabía se puede utilizar cuando ya no sabes algo también. El hecho es que en el momento en el que tú sabías, llevabas un tiempo sabiéndolo. Vamos a dar un par de ejemplos más para que lo entiendas mejor. En ese momento supe que quería ser maestra. Desde niña sabía que quería ser maestra. En el primer caso, indica el momento en donde te enteraste. En el segundo, indica que simplemente es algo que sabes y es irrelevante desde cuándo o hasta cuándo. Supe la verdad cuando hablamos. Me sorprendió mucho. Ya sabía la verdad cuando hablamos. No me sorprendió mucho. En la primera, estás indicando que cuando hablamos, te enteraste de la verdad. En la segunda, indicas que ya lo sabías en el momento cuando hablamos. Que ya tenías el conocimiento desde antes. Que te enteraste antes de que habláramos. De nuevo, en el primer caso, estamos hablando de un momento en el pasado en el que te enteraste de algo. En el segundo ejemplo, estamos hablando también de un momento en el pasado, pero en el que ya te habías enterado hace un tiempo de ese algo. De que Ana se había mudado a Bogotá. Ahora, vamos a hablar de la diferencia entre no supe y no sabía. No supe, de nuevo, habla de un momento puntual. Y se utiliza cuando ya sabemos o se menciona el punto en el que el estado de no saber termina. Muchas veces lo indicamos con hasta. Como por ejemplo, Hasta hoy no supe que teníamos una reunión mañana. No supe que él estaba perdido hasta que me lo contaron. Él no supo de eso hasta que leyó su libro. Sin embargo, hasta no se usa siempre. Te voy a dar un par de ejemplos más donde el no saber ya ha terminado. Y por lo tanto, utilizamos no supe o no supo o no supiste. En ese momento, no supe que era ella. Hasta ayer no supe que estabas saliendo con William. ¿Por qué no supe nada de ti todo este tiempo? Cuando te fuiste, él no supo qué hacer. Mi hija me hizo una pregunta y no supe qué responderle. Fíjate que lo importante en estas oraciones es que el tiempo está determinado. Se define exactamente cuándo termina el no saber. O se define que el no saber ya ha terminado. Como en ese momento no supe que era ella, estamos hablando de que hoy en día ya lo sabes. O en cuando te fuiste no supo qué hacer, entonces estamos hablando del momento cuando te fuiste no supo, pero hoy o ahora ya sabe. Usamos no sabía cuando el dato ha existido o ha sido conocido por un tiempo prolongado. ¿Sabías nadar cuando eras niña? No, no sabía nadar. Me lo enseñaron en un curso vacacional. Cuando empecé a estudiar, no sabía nada de inglés. Yo sabía que Andrés era tu amigo, pero no sabía que se conocían hace tanto tiempo. Fíjate que en algunas de estas oraciones, el no saber ya puede haber terminado. Puede que ya te hayas enterado. El tema es que es irrelevante para la conversación o para la oración. Y en la oración no se menciona. Estas son las reglas básicas para utilizar y entender supe, sabía, no supe y no sabía. Por supuesto, como todas las cosas en todos los idiomas, hay ciertas excepciones o casos extraños que lo mejor es que los aprendas sobre la marcha escuchando mucho español, viendo series en español, viendo películas en español o leyendo libros en español, etc. Pero con lo que te enseñamos hoy aquí, vas a poder entender prácticamente cada ocasión en la que te encuentres con alguna de estas formas verbales. Espero que te haya ayudado. Espero que hayas entendido bien. Si tienes alguna duda, déjanosla en los comentarios y puedes ver otro video nuestro justo aquí. Espero verte en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!